Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos este es el nuevo Hyundai Yoni 5N y su sonido artificial y bueno, convence, bueno como sabemos el nuevo video teaser de la compañía automotriz multinacional surcoreana que está precisamente en esta nota noticiosa muestra un aperitivo de cómo será la banda sonora del primer modelo N totalmente eléctrico y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello, bueno, ya va quedando menos, ya va quedando cada vez menos para conocer cada uno de los detalles del que será el primer modelo Hyundai totalmente eléctrico firmado por su filial N, precisamente de la marca automotriz multinacional surcoreana y bueno, este Yoni 5 fue el elegido, el modelo Yoni 5 fue el elegido para comenzar un camino un explorado en que la deportividad continuará siendo el pilar fundamental con la tecnología intentando conseguir las sensaciones propias de un automóvil de combustión que se mantengan en la medida en lo posible en la nueva etapa eléctrica y bueno, ahora con el nuevo video teaser del nuevo Yoni 5N se hace una idea de qué prepara esta entidad multinacional coreana al respecto y bueno, como sabemos hace un tiempo fue Albert Biermann principal asesor técnico de la automotriz surcoreana Hyundai el encargado de comunicar las intenciones de esta empresa con respecto a su modelo Yoni 5N y bueno, queremos ofrecer las mismas vibraciones propias de la sacudida de cambios descendentes que experimentan nuestros coches N de combustión la idea es acercarse bastante a la sensación del sonido del DCT que monta el I-30N en lo referido en este mencionado documento se puede ver a este crossover deportivo recorrer las calles precisamente de Seúl o sea, la capital de Corea del Sur y da lo mejor de sí en la pista del centro de I-Mas-D precisamente de la marca automotriz surcoreana en Namjang y bueno el video sirve sirve para llevar la práctica de cada una de estas palabras del mismísimo Biermann porque es la primera vez que se escucha con cierto detalle aquellas reducciones artificiales así como el sonido de los motores eléctricos al cambiar el piloto de marcha y bueno bueno, todo ello forma parte del sistema llamado Virtual Green Shift que significa a través de su acrónimo VGN que se activa presionando un botón en el que está en el volante para posteriormente tirar de ambas levas que reemplazan la palanca de cambio así como la función de N-Sound Plus que posee distintos sonidos encargados de simular el efecto de un coche deportivo que posee profusión de combustión interna y bueno habrá que acostumbrarse a este tipo de bandas sonoras en la era eléctrica las cuales podrán van a poder variar en el modelo IONIX 5N porque la futura actualización inalámbrica permitirán incorporar sonidos adicionales y bueno, en el video también se puede apreciar los efectos del modo Drift pensando para aportar un plus de diversión a la conducción el cual también se va a activar pulsando un botón gracias a un reparto de potencia con mayor peso del eje posterior y la vectorización de su par el conductor podrá realizar derrapadas más o menos controladas con menos esfuerzo y bueno, se espera que el primer vehículo totalmente eléctrico de la filial N de Hyundai ofrece atracción a las cuatro ruedas teniendo como potencia más de 600 caballos teniendo como aceleración de 0 a 100 km por hora desde parado menos de 4 segundos y bueno, también va a exhibir una estética más deportiva con la que va a poder diferenciarse fácilmente el resto de la línea incluyendo un limpio parabrisas posterior que se va a añadir posteriormente a toda la línea de Ioniq 5 y bueno, la marca Hyundai también anunció que va a exhibir el Ioniq 5N en el Google Festival Speed a mediados del siguiente mes de junio momento del que se conocerán más detalles acerca de este mismo coche y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao